Naranana, 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 ah, ah, ah. Vio secarse el sudor de sus sábanas y apagarse poco a poco su candil planeó una huida despacio lentamente para una noche, por ejemplo, en abril ahorcaría su corbata y dejaría clavado su horario en la pared y esa tela de araña que se metió en su frente me dejaría posiblemente de doler Sentía ganas de luchar Yo que sé de hacerse una remuda en el alma cualquier sábado y emprender una vida tan bella como cien televisores apagados Ella tenía un libro abierto entre las manos la mirada prendida entre dos páginas El reloj daba la hora por costumbre y no pasaba nada, nunca nada Ya sé, mujer, nos preocupan los niños El colegio, los plazos y la casa en el campo Y se hundía en el sillón sintiéndose vencido Como letras, como letras de cambio El colegio, los plazos y la casa en el mundo El colegio Gracias por ver el video.